Instructor del Centro Mindfulness de Argentina, Ex Coordinador del Área de Psicología del Centro Mindfulness de Argentina, Formación Mindfulness en el Center for Mindfulness en Boston, Massachusetts, Nueva York, Integrante del Departamento de Psicoterapia Cognitiva del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, Autor del libro Mindfulness, la Meditación Científica, Editorial Pai 2. Sus intereses iniciales en la psicología estuvieron dirigidos al bienestar de las comunidades, donde realizó su formación de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y en La Plata y desarrolló su actividad profesional desde servicios educacionales en Córdoba, Rancul, La Pampa y Sanitarios. Ha dirigido y coordinado numerosas actividades individuales y grupales en La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y otras localidades de nuestro país desde entonces. Desarrolla una profunda labor en Mágenes que incluye atención de pacientes individuales, grupos de MSDR, grupos de profesiones de la salud, capacitación de deportistas, empresas y educadores. Psicólogo especializado en Mindfulness, coordinador del área de Mindfulness en INECO. Desarrolla un programa de manejo y reducción de estrés y actividades formativas para profesionales. Director del posgrado de Mindfulness y sus aplicaciones a la salud en Universidad Pava Loro. Desarrolla programas grupales protocolizados para entrenar a profesionales y comunidad en Mindfulness. Atiende pacientes que son derivados al área de Mindfulness en INECO para trabajar habilidades de atención plena y aumentar el bienestar en ellos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo andan? ¿Quieres sentarte por acá? Hay lugar, ¿eh? ¿Quieres acercarte? Bueno, como ya vieron un poco la presentación, soy Martín Rainoso, psicólogo, trabajando ya en Mindfulness hace muchos años, y la referencia que voy a hacer brevemente para retomar un poco lo que venía contando Francisco, porque yo era para la espalda, Francisco no, pero no te moleste. Es que yo empecé Mindfulness por un problema de Bernabé y de estrés, ¿no? Hacia el año 2006, si no me equivoco, aproximadamente 2005, yo vivía en La Pampa, yo soy de Corvo, pero vivía en La Pampa y en la zona en la cual estaba me movía mucho, el auto de un lado a otro, para atender distintos consultores, distintos lugares, localidades de La Pampa. Y bueno, mi trabajo era bastante intenso, era el único psicólogo referente en la zona, por lo tanto, el estrés empezó a apoderarse de mí, a pesar de que era deporte y tenía algunas cuestiones que me protegían en cierta forma, pero también tenía una familia en desarrollo, chicos pequeños, y entonces esa fue mi llegada al Mindfulness. Una vez estábamos en la quinta, en la cercanía donde yo vivía, en La Pampa, y un profesional que se llama Pler, se llama Litián Pler, si se lo digo ya, estamos charlados, somos amigos, en esa época ya lo vénamos, y le pregunto, ¿cuál es algo que se pueda hacer para manejar mejor el estrés? ¿Qué tiene que ver con algo que hago yo? Porque yo soy profesor de cara, entonces con meditación, con alguna práctica de ese tipo, y le digo, espera, espera, se metió adentro en el casco de la lente y trajo un folleto, ¿no? Y le ponía un folleto que era el primer folleto que había salido, creo, o recientemente, de lo que era el centro Mindfulness, en ese momento, ¿no? O estaba María y estaba Clara que era un poco la directora, la fundadora del proyecto. Y entonces fue el primer momento que iba a parar Mindfulness, ¿no? Y a partir de ahí empecé esta búsqueda, tuve un contacto con María primero, luego llegué a Clara y empezamos a trabajar un poquito en esto, en mi búsqueda de bienestar por mí, primero. Eso es lo que tiene el Mindfulness, si no piensan por uno, no lo hagan. Si no piensan por usted, mejor hay que hacer un poco otra cosa, ¿no? Entonces, empecé a trabajar conmigo y empecé a conectarme con esta búsqueda de bienestar en mí, y pronto también empecé a darme cuenta que era lo que estaba buscando como puente entre mi trabajo y mi bienestar. Es difícil encontrar un trabajo que sea puente entre uno y eso que uno hace. A veces el trabajo es más disociativo, te aleja a veces de quién sos. Entonces, esta posibilidad inmensa de poder empezar a hacer eso fue realmente un hallazgo, y bueno, a partir de ahí comencé con esto del Mindfulness. Empecé trabajando por este barrio, esa discusión clara, pero luego existió la posibilidad de poder empezar a trabajar desde un lugar como IECO, que es de laología cognitiva, que probablemente van a ver con el Dr. Mannes, que es el mentor de esto. Y ahí este es un trabajo que es el trabajo más importante, creo, que vine haciendo también en ese tiempo, que fue un poco conectar la ciencia y la neurociencia con el Mindfulness. Y ahí entonces surgen algunas investigaciones que hicimos, ahora vamos a mostrar una, pero la primera investigación que hicimos, por ejemplo, en Mindfulness, no fue una investigación que nos dio bien, nos dio mal. Es decir, nosotros buscábamos la posibilidad de ver si las personas que practicaban Mindfulness tenían más interocepción cardíaca, es decir, registraron mejor los motivos cardíacos que las personas que no. Entonces, es un grupo control, un grupo experimental, y lo que primero observamos es que las personas que habían practicado Mindfulness no tenían mucha mejor interocepción en ocho semanas que las otras personas. Después, Pat Kabatzi publicó un paper similar con Davis Davidson, hablando del mismo tema, con lo cual empezamos a dar cuenta que Mindfulness no es una panacea, es una práctica que se debe sostener, que se debe profundizar, que se debe continuar, pero no es una panacea, no es algo que es utilitario y sirve para todas las cosas que uno quiere mejorar. Entonces, de alguna forma, eso me fue llevando por este camino de ver, que más allá del Mindfulness como práctica fundante en mí y en muchas personas que lo hacen en profesionales de salud, ¿cuál es el efecto que tiene la práctica del Mindfulness? Y lo que vamos a ver ahora es una investigación que hicimos en Favaloro, que fue en la historia hace cinco años, y este es mi último año trabajando allí, porque estoy buscando ahí ese cambio en su tiempo. Durante tres años hicimos un trabajo con las personas que venían todo el año en la formación profesional, al curso académico, y uno de los requisitos que yo le pedí a mi director de área cuando hicimos el programa de posgrado es que este posgrado no fuera verdaderamente académico, porque Mindfulness no puede ser enseñado de esa manera. Si no hacemos una parte de la clase académica o teórico, presentando los fundamentos, pero no hacemos una práctica, realmente no es Mindfulness. Fue el motivo de una charla, un aporante de acuerdo en algunas cosas, cada sábado que vienen los alumnos a Favaloro es por momentos después sacar todas las sillas, todos los pupitres, haciendo una cosa de malabarismo para que practiquen, pero la única forma de aprenderlo verdaderamente en Mindfulness es también en la práctica. Bueno, entonces, un poco les voy a mostrar el exceso, para no tener muchas otras cosas, que podríamos hablar del Mindfulness y profesionales de la salud. Ustedes saben que hay muchos estudios, hay un estudio muy interesante en relación a burnout, estos autores en diálogo facial, donde se asesoraron muchos profesionales de la salud para ver el nivel de burnout que tenían. Y fíjense, este es un porcentaje bastante realista, el 19, casi 20%, se mostraba cansancio emocional, y el 39 bajo nivel de realización personal. Eso es bastante, bastante traspolable a la realidad nuestra. Lo que nosotros hemos visto, en lo que hemos trabajado en profesionales de la salud, es que hay, esos son los números, digamos, 20% aproximadamente de personas con cansancio real, y con dispernado, y casi un 40% de personas que ya no encuentran demasiado sentido en lo que están haciendo en la mitad de la salud. De hecho, hay muchos residentes que a veces no llegan, que trabajamos con residentes departamentales de los hospitales, que se han perdido contacto con su intención de trabajar como médicos. O sea, a los pocos años de estar haciendo la residencia, ustedes no saben muy bien para qué son médicos, pierden contacto con sus valores, con su intención y su propósito original de lo que están haciendo. Entonces, es bastante acercado eso. Y después de esta investigación, hizo un colega nuestro, en Sergio El Inglés, lo hizo en la red, y 7584 profesionales de la salud experimentaban fatiga, muchos de ellos, un porcentaje de más del 40%, fatiga de compasión sin satisfacción por compasión, y niveles muy elevados de estrés y a la existencia, que son cuestiones que también se van a aparecer en la práctica profesional. Entonces, realmente es como una idea a esto, es algo que, de alguna forma, que está presente en nosotros, y también podríamos hablar y debatir un poco si en los países, en nuestros países, en Latinoamérica, quizás este nivel, esto es más alto que en otros países del mundo, podríamos debatir sobre eso. de todas formas el estrés y la fatiga por compasión está presente en profesionales del primer mundo, no es algo de lo cual puedan evitar también ellos. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se puede trabajar enseñando a los profesionales a protegerse del estrés y el burnout, lo que hicimos nosotros fue un estudio experimental con medidas múltiples dentro de este curso que es el curso de mindfulness para profesionales de la salud, fundamentalmente de prevenciones terapéuticas que dura ocho meses, que dura desde marzo a noviembre aproximadamente, es un encuentro mensual, y lo primero que yo me planteo es, tenemos cuatro horas una vez por mes, esto es realmente significativo para que las personas aprendan mindfulness, y lo que hablábamos con mi colega, con Mercedes Méndez, que es con quien trabajo, básicamente hablábamos de este tema y decíamos, realmente es difícil pensar que estas personas durante un mes van a poder sostener sus prácticas por ellos mismos, parecía como algo difícil, pero bueno, curiosamente es bastante elevada la continuidad de prácticas que mantienen y esta intención de sostener lo que hacen mes a mes, la verdad a mí me sostendió mucho, parecía bastante difícil que ocurriera. Durante esos tres años entonces fuimos evaluando a los profesionales y fuimos evaluando el tema este de burnout, la compasión y las habilidades mindfulness, ¿no? ¿Qué fuimos observando? Que había diferencias estadísticas significativas a través del tiempo en los tres momentos que nosotros evaluamos, nosotros evaluamos al principio del programa, en marzo, evaluamos en julio cuando se producía la más o menos la mitad del programa y se hacía una jornada intensiva toda la mañana, y luego el final del programa cuando finalizaba se hacía una tercera evaluación, o sea, en tres momentos de evaluación. ¿Qué observamos? Que a través del tiempo hubo una mejoría estadísticamente significativa en las escalas de five phases, que es la escala de mindfulness, las habilidades mindfulness, las escalas de compasión, y en lo que es el protocol, que es el que se toma para ver en la fatiga y el burnout en las profesionales de salud. Para hacerlo corto y no detenernos demasiado, básicamente lo que nosotros observamos es que las personas reportaban mayores niveles de maldidad consigo mismos, sumanidad compartida, no reactividad, menores niveles de fatiga y compasión, burnout y aislamiento. El burnout correlaciona positivamente con medidas de aislamiento, inversamente con describir experiencias, actuar con conciencia, no jugar en la reactividad. Y básicamente lo que creemos que es necesario es generar líneas de investigación más constitucionales y no transversales como hacemos nosotros en estos tres tiempos para evaluar esto. Y de algo que nosotros en IECO siempre trabajamos, que en mindfulness fue difícil hacer salvo esta primera investigación, es intentar hacer investigaciones donde uno pueda tener como tres tipos de medidas. Nosotros, en neurociencia, se habla de que hay tres tipos de estudios que hay que hacer para poder hacer un estudio completo. Uno es la medida del self-report, el auto-reporte, lo que da la medida más subjetiva de lo que la persona está sintiendo en el proceso. Lo otro es la medida y la imagen, la imagen que puede dar un razonador funcional, o algún tipo de imagen que se pueda obtener mientras la persona está con su cerebro trabajando en algún tipo de práctica de mindfulness. Y la tercero son las medidas neuro psicológicas o conductuales. Son generalmente medidas en las cuales uno, a la persona, a la cual en situación debe actuar con conciencia o activar las habilidades mágiles, hay distintos programas en eso, y podemos también observar cómo funciona en esa interacción la persona. Generalmente una investigación para ser robusta, para poder tener cierto valor realmente que es lo que nos falta, el mindfulness todavía poder desarrollar, es importante si puede tener nuestros indicadores, el auto-reporte, el de la ley neuro psicológica y de las imágenes que puede darlo, por ejemplo, a la persona que se va a dar. Pero bueno, todavía estamos un poquito lejos de eso, creo que vamos a ir avanzando con el tiempo y en otros países también aún tienen esa dificultad de tomar este tipo de estudios más poderosos. Creemos que la práctica del mindfulness es un camino y un entrenamiento que puede facilitar una gran protección contra el estrés, contra el burnout, que puede ser realmente significativo, muy valioso, un aprendizaje muy valioso y que ayuda a gestionar día a día esta inmensa demanda y presión que sufrimos los profesionales de la salud en general, no solo en los ámbitos de salud pública, sino también en la parte privada. Muchas gracias. Gracias.